Música Era para atracarlo ¿Y dónde fue eso? ¿Cómo pasó? En Bijao, paraje de los alcones ¿Quién se lo hizo eso? Joancy Gómez ¿Cómo se llama él? Julio César Mena ¿Qué le dijo él para atracarlo? Nada, que lo iba a matar ¿Y cuál es la situación entre ellos? ¿Por qué? Para robarle todo ¿Y qué le llevó? Dinero ¿Qué cantidad? No me doy cuenta, hay una cuanta cosa ¿Qué es el suyo? El hijo más viejo ¿Cómo se llama él entonces? Julio César Mena ¿Y qué espera todas las autoridades? Que lo agarren Que lo agarren, yo vine anoche y vuelvo otra vez para acá ahorita ¿Y por qué él te hizo eso, Julio? Que se metió a mi casa ¿A robar? Sí, no me quedó la era Como las seis ¿Cómo te atacó? Con un colino Música 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 Música